Paula, ¿qué te vas a tatuar? Un San Fermín, un santo morenico. Sorpréndenos. A ver, a ver, a ver, que yo no me voy a tatuar. Lo que pasa es que me he quedado muy mal con el reto y he dicho voy a intentar que un día 7, que están todos los estudios cerrados, voy a conseguir que alguien se tatúe un San Fermín en el día grande de las fiestas. ¿Qué os parece? Nos parece perfecto, pero queremos verlo porque no nos fiamos de todo de ti. Llevamos a San Fermín en el corazón. Digo, Paula, que llevamos a San Fermín en el corazón pero nos hemos venido hasta la calle Pedro Aranaz, número 3 y aquí, mirad, mirad mirad lo que hay. Aquí está Javier Romo. Muy buenas tardes, Javier. Estamos en directo en Navarra Televisión. Muchas gracias por atendernos, por hacernos este favor porque un domingo como que nadie se puede tatuar San Fermín, ¿no? La verdad que un domingo no y menos un 7 de julio pero bueno, va a estar la petición vuestra y aquí mi amiga Noelia pues había que hacer lo posible. ¿Y es un tatuaje que la gente suele demandar? Pues la verdad que antes de las fiestas es habitual que lo pidan. Tanto esto como este año, por ejemplo, también el tema de Osasuna es algo que es bastante pedido. No justamente en medio de las fiestas pero es algo habitual. Pues te vamos a dejar que sigas trabajando en ese modelo que creo que lo habéis creado entre los dos, ¿no? Sí, ha sido una creación entre los dos porque ella quería San Fermín para ella. Bueno, ya lo dirá, en su vida es importante pero quería también meter las iniciales de sus padres. Entonces ha sido un poco fusión entre los dos. Pues gracias Javier, te dejamos que estés aquí tatuando y vamos a hablar con Noelia. Noelia, muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí sufriendo pero muy poquico, así que muy bien. Pero Javier, dicen que no hace nada de daño y es un artista. Perfecto, muy bien todo. Está yendo fenomenal. ¿Por qué has decidido tatuarte a San Fermín? Pues la verdad es que San Fermín en mi familia siempre ha significado mucho. Este año además me he casado delante del Santico y quería plasmarlo. Mi hermana también tiene un tatuaje parecido y le hemos puesto las iniciales de nuestros padres y así se queda todo en uno. Yo no sé si se puede contar esa historia personal o es algo que forma parte de vuestra vida y que tampoco la soláis contar. A ver, San Fermín en nuestra familia siempre ha sido hemos sido todos muy devotos. Mi padre ya en su juventud fue socio fundador de la Peña San Fermín y ahora sus hijas y descendientes y todos seguiremos su camino. Estamos en ello. Me imagino que para ti hoy es un día importante y que no lo vas a olvidar, ¿no? Pues no. Mira, estábamos comiendo todo. Esto es para siempre. Eso es, estábamos comiendo toda la familia y hemos interrumpido este día para plasmar a San Fermín pero es algo que queremos recordar siempre y más siendo un 7 de julio así que siempre quedará para nosotros. Bueno, compañeros, ya veis que mientras tanto está hablando con nosotros Noelia eso significa que no le hace nada de daño y yo no sé si vosotros os vais a animar a tatuaros un San Fermín o mi nombre, por ejemplo. Paula. Te voy a decir una cosa, Paula Fernández. Con tu nombre lo tenemos que negociar. Pero a mí me parece, o sea, tatuarte un San Fermín un domingo que sea encima 7 de julio es el clímax de los tatuajes. O sea que me vais a dar la prueba como válida, ¿no? Absolutamente. Totalmente, la verdad que sí. Y además a Noelia le mandamos un abrazo y un fuerte beso porque, hombre, algo le duele, ¿eh? Yo le veo ahí un poco con cara así, un poco compungida aunque contenta, ¿verdad? Sufriendo un poquito. Exacto. Un abrazo de mis compañeros que dicen que te ven un poco compungida pero muy contenta. Muy contenta, estoy feliz, estoy genial.